¡Suscríbete al canal! Te lanzo un beso Tengo guardados desde ya hace un tiempo Por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo Ahora solo me queda soltarlos Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, miles de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Tienes amigos que desde hace tiempo Por si los necesitas guardan sus besos Besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla Mira, mira, atento que vienen de golpe Y pronto estallarán millones de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Y una vez que te tocan Ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan Ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan Ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso Te lanzo un beso Te lanzo un beso Desde ya hace un beso Por si los necesitas Miles de besos que he ido escondiendo Ahora solo me queda soltarlos Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes Verás que son enormes miles de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Y una vez que te tocan Ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso Mira, atento que vienen de golpe Y pronto estallarán millones de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Y una vez que te tocan ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan ya solo quieren quedarse Yo te lanzo un beso Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso redondo Y una vez que no tiene fondo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo